bueno pues mira yo de pequeña me ponía los zapatos de mi madre y los pañitos esos de crochet y me miraba en el espejo pero luego fui al lope de vega y estaba en la calle del pez en la escuela de arte dramático yo tenía una prima bueno tengo una prima que que también fue al lope de vega y fue a la escuela y entonces quería ser actriz yo me enrolé con esto y bueno pues pues empecé a hacer en la radio teatro para niños en el parque móvil me acuerdo fíjate de este estoy hablando del año el catapún cuando estudiábamos con punzón y piedra del parque jurásico como digo pues luego entre en televisión en el paseo de la habana hice teatro no profesional fui a una escuela que se llamaba la farándula que hacíamos teatro en el parque móvil tenía un teatro estupendo y luego pues empecé a empecé a hacer televisión empecé a hacer zarzuelas en televisión empecé hice algún extra en alguna película creo recordar que era una película italiana que se llamaba el magistrado o algo así y bueno pues así fui 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 haciendo cosas y fui y fui trabajando no se llamaba casting entonces se llamaba pruebas pero no hice ninguna prueba ¿cuál es tu el recuerdo esa de esa primera película? el recuerdo fue vuelves a un valentín era yo hacía de una chica que vivía la tata era gracita morales maltrataba mucho a la criada y a la criada le toca la lotería y algo así pero fíjate es que hace tanto tiempo era un papel pequeñito y uno de uno de los primeros papeles que también que recuerda que recuerda la gente con cariño porque fue una película muy vista fue la gran familia sí que que recuerdo tienes que hacer un recuerdo entrañable de verdad y además muy 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 bonito porque de ahí se arrancaron grandes amigos para toda la vida por ejemplo paco valladares mi hermano mayor el que hacía de mi hermano mayor carlos piñar Jaime Blanc bueno un montón y además tengo un recuerdo tan divertido de aquella porque éramos todos muy jóvenes y todos nos llevábamos muy bien los críos nos daban mucha lata los pequeñajos Pedro Mari era un desastre pero de revueltoso yo a Pedro Mari le conocí mucho antes de la gran familia vestido de charro mexicano cantando canciones mexicanas que cantaba divinamente y luego pues nos fue los jóvenes nos fuimos a Tarragona todos a rodar la película y los jóvenes vivíamos en pues yo ya no me acuerdo creo que era un hotel distinto a donde vivían Amparo y Alberto no y cuando se enteraron de cómo nos lo pasábamos y todas las juergas que nos corríamos y bueno juergas imagínate de risas y de y de cosas y de bailando el twist que aquella época era el twist nos dijeron pues nos vamos a vuestro hotel y dijimos no 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 hay sitio no hay sitio para que nos viniesen para que nos dejasen un poco en paz y el recordatorio de don José que que era una maravilla que ahora me da pena no haber porque a mí me gusta mucho siempre la gente mayor y la gente de joven porque los mayores te aportan muchas cosas y los jóvenes te aportan otras pero ahora me da pena no haber recogido todas las las cosas que me contaban la gente mayor con la que yo he trabajado se me hubiese ocurrido llevar una grabadora o algo así es una pena pero claro el recuerdo a veces lo tienes pero pero no lo tienes exactamente de muchas cosas pero fue un y cada vez que la veo me da me da como ternura esa película porque caray está todo el mundo se ha ido Erasmo no digo nombres porque hay tantos que un punto de inflexión también en tu vida fue la niña de luto si es que que pasó que pensaste también cuando cuando te ofrecieron este papel como fue pues fue que el AMET se lo ofreció a Impala y Impala dijo que sí el AMET y Summers y Impala dijo que sí y la hice y para mí fue un trampolín sin lugar a dudas hay un un antes de la niña de luto por supuesto y para mí es una película de las más queridas mías por supuesto con cuántos directores extranjeros has trabajado con franceses mexicanos colombianos españoles italianos con americanos no americanos del norte americanos del norte no pero americanos de de latinoamérica sí con bastantes pues en latinoamérica no en latinoamérica lo que hice es un culebrón de año y medio que se llamaba marielena marielena y por ahí pasaron muchos directores latinoamericanos por eso te digo y lo que fue una experiencia muy estupenda volvería a hacerlo me gustó mucho no me volvería a vivir a Miami pero sí me gustaría tener un pie aquí y otro allí no está mal está bien fue una experiencia muy bonita donde conocí actores cubanos espléndidos y espléndidos compañeros y donde bueno fue una forma distinta de trabajar pero que me me gustó mucho películas normales vamos a mí nunca me ofrecieron un desnudo quizás si me lo hubiesen ofrecido no lo hubiese hecho pero no por pudor sino por pudor estético quizás pero no me lo ofrecieron pero no me lo ofrecieron y entonces pues yo pues hacía teatro cine televisión todas aquellas cosas pero no debía tener yo el tipo de mujer espléndida para hacer no sé pues pero tampoco creo que lo hubiese hecho pero no por pudor ya te lo digo que no por pudor por pudor estético porque no me encontraba yo con suficiente fuerza como para exhibirme claro no lo sé a lo mejor resulta que lo que sé hubiese estado estupenda pero no lo sé mi más marido hay dos Landa por supuesto y Valladares que Valladares ha hecho de mi hermano de mi novio de mi de mi amante y Landa ha hecho pues con Landa he tenido con ellos un feeling con ellos dos un feeling estupendo y Landa claro por supuesto ha hecho de mi marido que me ha dejado me ha vuelto hemos tenido hijos hemos tenido nietos los hijos no se han querido ir de casa han vuelto que él decía que con permiso de su mujer me llamaba la segunda la segunda porque hice tanto de mujer del que ya era casi prácticamente con permiso de Maite Maite ya lo sabes ¿no? pues yo he tenido una relación muy bonita muy bonita bueno he tenido una relación con todo porque a mí me gusta hacer cuando no estoy haciendo teatro me gusta hacer cine cuando no estoy haciendo cine o teatro me gusta hacer televisión cuando no es radio cuando no doblaje yo he pegado todos los palos como dicen y en cada palo me ha gustado mucho porque lo que me gusta es el hecho físico del trabajo y el teatro yo creo que todo aquel que se precie para ser actor como yo digo es la madre del correro hay que hacer teatro luego te dispersas puedes hacer lo que quieras pero el aprendizaje puro y duro para un actor es el teatro y luego si aprendes más cosas pues todas las que te te salgan ¿no? pues si cantas bailas tocas el violín yo que sé mira me gustó una función que hicimos de Arnold Wesker que se llamaba Raíces trabajé con Doña Eugenia Zufoli mujer guapísima y maravillosa luego hubo otra función de teatro que me gustó mucho que se llamaba que absurda es la gente absurda la dirigió Azpilicueta y nos nos adelantamos al tiempo fue una función muy 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 interesante y que eso creo que es una función que se debería volver a reponer porque es una función muy interesante y luego otra función que hice con Julia Gutiérrez Cava y con Lola Cardona que se llamaba Las tres gracias de la casa de enfrente y con Marta Puig y luego otra que hice con Irene Gutiérrez Cava Lola Cardona y y yo que se llamaba cenizas ay espérate algo de cenizas que ya no me acuerdo si bueno habrás visto que yo eso es de tantas cosas que has hecho sí verdaderamente porque cuando me dicen has hecho eso y hay veces que digo no eso no lo he hecho yo y sí resulta que lo he hecho yo bueno ay bueno aquello fue maravilloso hacer zarzuelas en el paseo de La Habana donde era un espacio el plato era mínimo y entonces de pronto notabas te estabas haciendo una función y notabas que una mano te agarraba de los tobillos y te llevaba para otro lado porque es que te estabas metiendo en el otro decorado y era el ayudante de dirección o el que no aquello fue y lo de cantar cantar ponerle la voz a todas esas cantantes maravillosas bueno yo tengo un día una señora me dice que bien canta usted no señora yo no canto que bien canta usted se puso tan pesada que le dije ay sí señora muchas gracias canto muy bien hacíamos playback claro la televisión para muchos actores y para mí fue un trampolín muy importante donde se hicieron cosas se hicieron cosas regulares pero hicimos cosas maravillosas maravillosas unos teatros maravillosos que todavía la gente los sigue pidiendo que no sé por qué no se hacen pero la gente todavía sigue recordando aquellos grandes teatros que se hacían Estudio 1 no sé pero no lo sé fue un trampolín importante inclusive para que la gente aprendiese a ver teatro quizá restó la televisión restó público al teatro pero no es verdad porque el público que veía la televisión quería ver a los actores que había visto en televisión en teatro fue una época muy bonita y de trabajo teníamos muchísimo trabajo mi época de doblaje pues también mucho mucho doblaje bueno no me marco ninguno pero a Claudia Cardinale por ejemplo a aquella mujer fantástica que hacía ya no me acuerdo que era muy divertida la boda de Alman que la dirigió Saura bueno ¿cómo se llamaba aquella? durante una serie si es que no me acuerdo de los nombres fíjate claro hace tiempo no sé doblé una serie muy divertida de una actriz americana que era muy loca muy loca muy loca que eran dos hermanas y un mira no lo sé pero rodea muchísima gente gravea muchísima gente es un trabajo que me gusta es un trabajo donde se aprende mucho porque de pronto miras a la actriz y dices ¿por qué ha respirado ahí? ¿y por qué ha hecho ahí? ¿y por qué ha hecho eso? aprendes a hacer cosas que tú no harías está muy bien eso antes se trabajaba como más concienzudamente bueno teníamos más oportunidades también antes ahora hay una gente joven preparadísima preparadísima como quizá no lo estábamos antes pero hay otra joven que está muy poco preparada pero antes ahora tienen la gran oportunidad de que si quieren hacer esgrima lo tienen más fácil quieren montar a caballo lo tienen más fácil porque hay más escuelas hay más participación te puedes enterar antes todo esto te lo tenías que buscar por uno mismo y arreglártelas tú ¿no? pero ahora yo pienso que la gente joven hay una pero es que da pena porque hay gente que se está partiendo el cobre como yo digo que están estudiando pero pasa en todas las profesiones supongo que en los periodistas también te hablo de periodismo porque es lo primero que se me ocurre ¿no? pues que se están partiendo el alma y no hay tutía porque trabajan para pagarse las clases y hay otros que están ahí nada más que porque pues bueno porque pues porque sí y estas criaturas que valen pues están trabajando y de camareros por ejemplo pues los periodistas lo mismo bueno pues pues eso con tranquilidad hombre pues si surge trabajo pues se hace y si no surge y si te ofrecen menos dinero del que te te deberían ofrecer pues a veces si tienes la ventaja de poder decir que no pues dices que no o dices que sí si es amigo tuyo mira en esta profesión depende de las circunstancias del momento y de lo que te ofrezcan de pronto te ofrecen un papel precioso dices pues bueno esto me gusta de pronto te ofrecen una cosa que es más churri y dices pues no por dinero de pronto es el amiguete o pues si lo hago porque y depende del momento que tengas de crisis ya si hablamos de crisis porque también los actores tenemos crisis pues a lo mejor lo haces o a lo mejor dices que no depende de tu situación económica y del momento y de como como te venga bien pues lo último pasar las fiestas con mi familia y un poquito anterior pues hacer un capítulo de de cuéntame y anteriormente pues hacer un unas lecturas y hacer una función de Paloma Pedrero que se llamaba que se llama Ana y el 11 de marzo y bueno y a la espera de que nos toque la lotería y ya está pues tranquilidad sí he estado haciendo una función espléndida de Calderón que era La Cisma de Inglaterra o Enrique VIII dirigida por Nacho García un director espléndido maravilloso chico joven que es un talento con un reparto muy importante con Peris Mencheta con Pepa Pedroche no que se me olvidan los nombres y no me gusta decir nombres porque me los dejo en el tintero y no pero me gustó mucho volví al clásico que hacía mucho tiempo que no lo había hecho me gustó mucho lo que sí te digo es que la gente a mí por la calle se me acerca con mucho cariño y con mucho respeto y con bonitos recuerdos y de la profesión pues pregúntaselo a mis compañeros yo que quieres que te diga oye ven aquí pues cuando los veas se lo preguntas no tengo ningún papel así todos los que he hecho me han aportado algo me han gustado unos más y otros menos por supuesto y ¿qué me gustaría hacer? lo próximo que no sé qué es y hacerlo siempre lo mejor que puedo lo mejor que sé y con las mejores ganas ya está hombre por supuesto si ya te digo los actores tenemos el gran privilegio de que nos podemos podemos trabajar aunque nos jubilemos claro que nos quitan la pensión pero bueno esto hay que decirlo para que no se crean ustedes que ganamos muchísimo dinero porque 20 salvo 20 en esta profesión los demás somos pues profesionales y trabajadores trabajadores de esta profesión pero jubilarme por ahora yo no no pienso jubilarme no no hasta que me queden fuerzas hasta que de pronto diga pues no ya estoy hombre pegarme a lo mejor esos jaleos que te hacías de ir cuando hacíamos tanta televisión de hacer televisión por la mañana hacer teatro por la tarde y noche eso ya no porque pero sí trabajar porque creo que trabajar está bien y sobre todo lo que te gusta que es un privilegio ah sí una película estupenda otra otra película que se de las de las mías queridas esa y con el viento solano de Mario Camus la de Miguel muy bonita muy bonita bueno pero hombre si es que las mujeres a partir esto lo dicen hasta las americanas que fíjate que a partir de los 50 eres invisible ¿no? o bueno o antes pero pero también es verdad que los repartos ahora son un tanto extraños y raros porque mujeres de 30 años hacen de madres de chicos de 20 y entonces queda un poco rarito y si estás no sé está está un poco raro de todas maneras porque no es pintar lo mismo unas canas a una chica de 30 años que pintárselas a una señora aunque te tiñas pues una señora que ya tiene cierta edad ¿no? pero bueno me gusta el drama la comedia que la comedia no se crean que es hacer comedia es mucho más difícil que el drama hacer reír es mucho más difícil que hacer llorar pero a mí me gusta todo me gusta todo me gusta bueno la radio me gusta que me chifla el cine me encanta la televisión me ha dado la oportunidad de aprender mucho porque ha sido un rodaje muy activo de aprendizaje ¿no? y el teatro pues el teatro es que el teatro es la mamá de todo es la madre del cordero como yo digo pues mira te diría porque con con cada director trabajas de una forma en teatro he tenido varios Manolo Collado el marido de Julia Gutiérrez Cava era un grandísimo director y es que cada director te dice o te hace funcionar de una manera tú puedes no discutir con él sino dialogar y entonces adaptarte o él se adapta a alguna cosa que tú le digas pero yo te diría que de todos he aprendido lo que muchos lo que no se debe hacer y de otros muchos lo que se debe hacer Fernán Gómez era un director espléndido me hubiese gustado que me hubiese dirigido Closas en teatro porque le vi una vez y dije que pena que no me hayas podido dirigir nunca en teatro porque otro director espléndido y y en cine pues hay varios pero hay varios Camus por ejemplo Miguel Albadalejo el del cielo abierto es que no me gusta dar nombres porque se me luego cuando terminas la entrevista dices ay se me ha olvidado este y este y aquel y el otro pero bueno bueno yo me he sentido cómoda con con casi todos algunos habrás tenido ciertas dificultades porque eran tenían menos experiencia o sabía al menos pero pero bueno cada uno de cada uno he aprendido un director es que luego se me olvida rodar con Mariano Ozores era una fiesta rodar con los Ozores era un divertimento luego se trabajaba a la hora de trabajar se trabajaba pero pero era todo tan divertido tan fácil tan es que Ozores es una fiesta como Hemingway no pero ves es que perdona porque es que voy saltando de una cosa a otra y de pues pues no lo sé es que hay mucha gente que he admirado es que hay mucha gente con la que he aprendido mucho porque he tenido mucha suerte con mucha suerte porque en esta profesión que hay veces que que la gente te quita todas las miguitas hasta el papel de la tarta a mí me han dado hasta el papel de la tarta salvo uno pero bueno está muy bien los demás me han enseñado he aprendido me han respetado muy bien estoy muy agradecida a todos los compañeros de verdad y no es por porque te podría decir que no como el que te he dicho no pero que bueno pero es que es la verdad yo he tenido mucha suerte he tenido mucha suerte he tenido mucha suerte quizá he hecho menos cosas de las que a mí me hubiesen gustado ¿no? pero he hecho cosas muy bonitas y he tenido y con gente con gente estupenda unas veces con un gráfico ya sabes pero sí que he vivido de esta profesión y unas veces más apretada otras veces más suelta pero sí he podido vivir y he podido mantener todos mis gastos no soy millonaria ni soy rica ni tengo no tengo viñedos ni haciendas ni coches ni nada pero sobrevivo y puedo vivir sí conozco sí y España toda absolutamente toda no conocía los pueblos blancos y los conocí hace como 3 o 4 años que tenía ganas pero prácticamente conozco todo y pueblecitos además que España es hermosísima pero lo mismo norte-sur que este y oeste no nos pongamos para decir no se come divinamente porque a mí me gusta comer es muy rico comer y pues no lo sé he viajado mucho he trabajado mucho hemos trabajado mucho somos una generación que hemos trabajado mucho mucho pero lo mismo hombres que mujeres de mi generación hemos trabajado mucho y hay unas grandísimas actrices y unos grandísimos actores ahora pues no sé se viaja menos quizá porque antes hacíamos funciones porque dos funciones al día a veces sin día de descanso y ahora pues si haces eso que llamamos bolos dos veces al mes pues pues bueno bueno pues se va bandeando ¿no? como como se puede y perder no he perdido nada al contrario he ganado yo creo que el principio es la educación el principio básico es la medicina la educación la cultura que viene después la justicia y como están regulares pues pues todo está regular esta profesión se tambalea hay muchas ofertas de pocas pocas pequeñitas pero lo del IVA es mortal mortal y la educación pues a la gente se le tiene que hacer ver que el teatro inclusive que el cine y la televisión no estos programas horrorosos que hay que bueno que cada uno puede ver es libre de ver lo que quiera pero se deberían hacer un poquito con un poquito más de nivel y la gente lo admitiría iría y entonces pues decirle a los papás es que la forma de que ir al teatro es una forma de educar a los niños como que pero que oigan música que vean pintura que no solamente se dediquen a que vayan a ver a valés que pues que se eduque a las criaturas desde pequeño pero no para que se dediquen a esto sino para sensibilizarlos con la música el teatro la pintura bueno pues eso y que el IVA pues que lo rebajen que a ver si estamos en el 16 y ya les quitan un poquito de décimas de esas cosas pero bueno ya veremos a ver qué pasa gracias 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 Gracias.